¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se va a quedar? No puede ser. No, 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 no nos puede fallar. ¿Se va a quedar? Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy nos encontramos entonces con el segundo gameplay de American Truck Simulator. Y bueno, como se lo dije a nuestro amigo y suscriptor Luis Zamora, vamos a tratar de llevar una carga de las mismas que llevamos esta semana. Pero con nuestro vehículo propio que sería el Flyliner, muchachos. Como pueden ver a simple vista es un Flyliner realmente muy básico, es el primerito que nos dejan comprar. Pero mientras vamos a recoger la carga, déjenme invitarlos si son nuevos a que se suscriban. Dejen esa manito arriba y compartan para que así más personas vengan y disfruten con nosotros. Y disfruten de todo el contenido que subimos al canal. Así que sin más preámbulos, continuemos. Y bueno amigos, como se los estaba diciendo desde el principio, vamos a arrimar entonces aquí a la bodega. Vamos a ver qué tipo de carga tenemos disponible. Ojalá que tengamos una carga, como pues se lo había dicho al suscriptor Luis Zamora. Ojalá sea una entonces recolectora de cosecha. Vamos a ver. Vamos a parar, le vamos a buscar. Y efectivamente amigos, efectivamente aquí la tenemos. Así que no le vamos a dar más vueltas a esto, vamos a seleccionar. Y vamos a ir entonces a recogerla. Mientras tanto quiero saludar también a varios suscriptores que me lo han pedido. Y que sé que son sumamente activos cuando subimos este tipo de contenido. Así que un saludito para Focus, para Chen, para Mazorca, para Santiago Romero. Que realmente gracias. Gracias a ustedes muchachos por ese maravilloso apoyo. Y a Mau, Alexis, que es un día acá de Colombia, de Medellín. Así que bueno muchachos, si quieren saber si van a ser saludados en este video. Quédense porque no van a ser los únicos saludos que vamos a enviar. Sino que más adelante estaremos enviando más saluditos a más suscriptores. Así que bueno amigos, vamos a enganchar rápidamente. Activemos el teclado. Listo. Y apretamos T y nos vamos muchachos. Así rapidito. Vamos saliendo porque tenemos una muy buena distancia por recorrer. Espero de que nos vaya muy bien en este viaje el día de hoy. Que no vayamos a tener ningún accidente ni nada. Ni tampoco nos vayan a estar cobrando ningún tipo de infracciones. Así que bueno amigos, vamos saliendo lentamente. Vamos a ver cómo nos va muchachos. Y espero de que se la estén pasando supremamente bien. Así como yo me la estoy pasando en estos momentos. Así que vamos saliendo. Vamos a tratar de abrirnos bien. Ya que es una carga pues muy extensa. Tiene dimensiones sumamente grandes. Entonces en las curvas por lo general siempre tenemos que tratar de abrirnos bien. Para que el trailer pase sin ningún problema. Así que aquí vamos a tratar de hacer lo mismo. Vamos dando vueltas muchachos. Bueno, bueno. Vamos a ver. Estos carros tienen que parar porque si no me los llevo. Eso. Así sí. Bueno, vamos a darle, vamos a darle. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a empezar ahí a frenar muchachos. Ya que nos acercamos. Vamos a ver este carrito rojo que pasa. Esto es un pare normal pero. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que le pasa a este man. Bueno, vamos a pitarle. Vamos a pitarle a ver si mueve ese carro. Eso. Bueno, bueno. Pitémosle, pitémosle. Porque o si no entonces nos vamos a quedar acá estancados. Ah, si ven que el pito sí funciona. Bueno. Eso sí. Hágale mijo que lo que va es un Freeliner. Bueno, vamos a coger. Casi nos llevamos ahí el policía. Pero bueno, seguimos muchachos. Seguimos. Bueno, vamos entonces a ir cambiando de cámaras amigos. Para que tengamos diferentes perspectivas pues de este viaje. Así que vamos a seguir dándole lentamente suave. Esperamos ahí que nos den la salidita muchachos. Y de verdad que bacano, bacano. Recuerden muchachos, si quieren jugar American Truck en el dispositivo móvil. Recuerden de que ya está disponible pues el videíto. Donde les explico cómo lo pueden hacer. Y también recuerden. Ay. Ay no. No, no. Ay no. ¿Qué pasó? Bueno, tenemos lag. Sí, tenemos un. Ay, 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 ay. Bueno, vamos a cogerla suave. Vamos a cogerla. Eso. Vamos a irla cogiendo suave. Ahí nos estaba dando unos pequeños inconvenientes. Pero bueno, lo logramos superar. Vamos bien. Vamos a ver. Esperemos pues de que no nos vaya a dar más lags de esa manera durante el viaje. Vamos a darles con todas muchachos. Y bueno amigos. Como les estaba diciendo mientras nos vamos deteniendo acá en el semáforo. Recuerden de que si quieren jugar American Truck desde dispositivos móviles. El videíto está disponible acá en el canal. Y también recuerden de que el juego tiene que ser 100% original. Deben comprar el juego. Y cada mes sacan promociones muy buenas. Así que hay que aprovechar eso. De igual manera yo les estaría avisando cada vez que el juego o la plataforma Steam esté en descuentos. Para que aprovechen y así lo puedan adquirir de una manera más económica. Bueno amigos, vamos a darle entonces. Vamos a esperar ahí. Es que esta carga está genial. Hasta el momento pues el Freiliner lo está arrastrando bien. Realmente pues estamos en plan. No nos hemos enfrentado pues a ninguna loma ni nada. Pero hasta el momento el vehículo se está portando sumamente bien. Listo. Así que vamos a darles cañita. Bueno, bueno. Este carro esperemos a ver. Eso. Vamos a ver. Ahí nos tiene que dar vía. Eso. Muy bien. Es que definitivamente American True es American True. Muchachos vean la inteligencia artificial que tiene este maravilloso juego. Y también obviamente los gráficos, el paisaje. O sea, todo hay que reconocerlo. Es sumamente espectacular. Así que amigos, si tienen la oportunidad de jugarlo o adquirir este juego. Para sus PCs o para sus dispositivos móviles. Realmente se los recomiendo al 100%. Muchachos. Recuerden de que en el American True jugándolo desde el dispositivo móvil. También podemos utilizar entonces lo que serían los mods. Los diferentes tipos de mods que existen para tanto American True como para Euro True. Los podemos utilizar sin ningún problema muchachos. Ya que básicamente es como si lo estuviéramos jugando desde el PC. Con la diferencia de que pues lo estamos utilizando desde el dispositivo móvil. Y bueno amigos. Entonces vamos a concentrarnos. Vamos a conducir. Realmente espero de que se la pasen muy bien. Saluditos ahí a todos. De verdad. Gracias por hacer presencia en estos videos. Y por el apoyo inmenso que le dan a diario al canal. De verdad que 100% agradecidos. Así que bueno. Vamos a seguir disfrutando entonces de este maravilloso motor. Y de este grandioso viaje. Bueno vamos a ver como es que vamos muchachos. Vamos a ver como es que vamos. As que esto es un paisaje increíble la verdad. Bueno. Ahí alcanzamos a ver que hay nubes. Que tienen como agüita. Vamos a ver. Ojalá no nos vaya a llover durante el recorrido. Veamos esa dale cañita muchachos. Vamos a darle cañita. Vamos a darle con toda. De pronto ahí me disculpan si el audio se escucha. No sé. Aves, pajaritos, viento. Listo. O algún tipo de vehículo. O algo que pase. Porque pues estamos grabando desde el exterior. Estamos en una casa. Entonces obviamente es comprendible. Que salgan pues este tipo de sonidos durante el video. Pero mientras tanto vamos a darles cañita. Vamos a ir dándole con toda muchachos. Uy bueno, bueno, bueno. Vamos a ir teniendo cuidado acá en las curvas. Porque realmente me estoy tratando como de pasar mucho. Vamos a ver. Pero piloto ahí, piloto ahí muchachos. No se preocupen. Ustedes tranquilos que yo nervioso. Realmente piloto ahí. Así que vamos a darle. Vamos reduciendo poco a poco velocidades. Acelerando. Vamos a tratar de hacer el recorrido con mucho oficio. Sin accidentes. Sin multas. Y obviamente pues haciéndolo lo más rápido que podamos. Recuerden de que también tenemos tiempo límite. Tenemos tiempo límites para entregar nuestras cargas. Vamos a ver. Bueno. De combustible. Yo creo que estamos bien. Aunque vamos a ver hasta qué parte de pronto me aguanta. Si de pronto tenemos que hacer alguna paradita o algo. En una estación. En una bomba. De servicio. Y de sueño. Bueno pues yo creo que con ese sueño llegamos. No creo pues con el agotamiento del conductor. Creo pues de que llegamos. No creo pues de que allá vamos a tener mayor inconveniente por eso. Así que vamos a darle muchachos. Vamos a darle. Tenemos un excelente día muchachos. Un excelente día. Para hacer este tipo de viajes. Bueno acá entonces viene el desvío. Vamos a ir activando las direccionales. Listo. Para ir informando pues ahí que vamos a girar hacia la derecha muchachos. Continúe. Ahí viene el desvío. Continúe a la derecha. Bueno bueno. Si vieron lo del combustible. Ahí ya me llegó la advertencia de combustible. Así que en la próxima estación de servicio. O más adelantico. Vamos a ver. De igual manera tenemos combustible para rato. Entonces vamos a ver en qué momento paramos. Listo muchachos. Al parecer vamos a empezar a subir. Vamos a empezar a subir. Pero. Venga venga. Ay no. ¿Qué está pasando? Muchachos miren esto. Miren esto. El Freeliner. O sea está bajando velocidad muchachos. Está bajando velocidad. ¿Será que se nos va a quedar? No creo. No creo pues que nos vaya a quedar. Vamos a ver muchachos. Que confiamos en usted. Todos confiamos. Vamos a ver. Todos a darle apoyo. Todos a darle apoyito ahí al Freeliner. No nos puede dejar botados. Y mucho menos pues. Acá en este recorrido. Así que vamos a darle con toda muchachos. Vamos a darle con toda. Por acá está pasando también una volqueta. Está pasando una volqueta en estos momentos. Ahí escucharán ustedes el audio. Pero bueno amigos. Seguimos. Aquí como pueden ver. Entonces. Ahí nos saludaron muchachos. Eso es así. Eso es así. Eso es saludando. Eso es saludando. Y bueno amigos. Ustedes mismos pueden ver de que. Realmente le estamos pisando el acelerador a fondo. Pero. Pero realmente. Le está costando. Le está costando al Freeliner. Aunque recordemos. Recordemos de que tenemos apenas el Freeliner. El primerito. Que nos dejan comprar. Por ahí estamos endeudados en el banco. Porque pues pedimos el préstamo. Para poderlo adquirir. La idea es. Seguir haciendo viajes con este camioncito. Y lo mejorando. Listo. Hasta que lo tengamos al 100%. Porque este va a ser el. ¿Cómo decirlo? Como el que marque la diferencia. El que va a estar desde el principio. Con nosotros. Ahí en la lucha. Así que. Hay que consentir harto. El camioncito. Díganme muchachos. Ustedes ahí en los comentarios. Estamos en vivo. Muchachos. Pues ahí en estreno. Así que. Espero de que me respondan. Ahí inmediatamente. ¿Qué opinan ustedes. De este maravilloso Freeliner? ¿Qué opinan pues del camioncito? Y bueno. Vamos a estar entonces. Atentos. Pues vamos a ponernos las pilas. Porque. Al parecer. Como que nos va a coger la noche. Ahí ya tenemos el atardecer. Excelente paisaje. Esa montaña de fondo. Realmente increíble. Increíble este juego. Y. Vamos a ver muchachos. Porque. No quiero que me coja la noche. No quiero que me coja la noche. Y el problema es que todavía nos faltan. 195 kilómetros. Así que. Bueno. Preparados muchachos. Para conducir de noche. Esto va a ser. Ruta extrema. Vamos a darles con toda muchachos. Vamos a darles con toda. Y gracias. Gracias de verdad nuevamente. Por el apoyo muchachos. Vamos a concentrarnos entonces. A manejar un momentico. Y ya seguimos. Hablando muchachos. Hablando muchachos. Ya seguimos ahí entonces. Informándolos. Conversando con ustedes. En estos momentos. Muchachos. Bueno. Por aquí tenemos un peaje. Bueno. No era peaje. Ay. Venga. ¿Qué? Ay. Que no puedo pasar por acá. La carga no está. Ve. Mira esto. ¿Qué pasó? Bueno. Pues yo no sé. El GPS me marca por acá. Vamos a darle. No le voy a hacer. Ay. No. Mira muchachos. Me hicieron una multa. Me hicieron una multa. Porque. Pues. Lo que alcancé a leer. Es que. Este tipo de carga. No está. No está autorizada. Para pasar por este tipo de vía. Me imagino que debe ser. Porque es una carga. Sobredimensionada. Y básicamente estamos. Pasando por una montaña. Entonces me imagino que. Ocupará mucho espacio. En la vía. Pero. Pues de igual manera. Ya nos metimos. Ya nos cobraron la multa. No hay nada que hacer. Así que vamos a darle. Uy. Bueno. Bueno. Vamos a empezar. A reducir. A respetar el límite de velocidad. Realmente no me quiero confiar. Y mucho menos. Pues. En montaña. Pero hasta el momento. Vamos bien. Vamos bien. Díganme. Ustedes. ¿Qué tal les parece? Muchachos. Hasta el momento. Pues no. No me ha accidentado. No he tenido choques. Así que. Eso es un premio. Eso es un premio. Muchachos. Espero de que estén acá. Hasta el final. Conmigo. Espero que me estén. Acompañando. Hasta el final. Vamos a encender ahí. Las luces. Muchachos. Muchachos. Para poder que estemos. Pues. Viendo mejor. Viendo mejor. Para tener. Pues una mejor. Vista. De todo el panorama. No me gusta mucho. El hecho de tener que conducir. De noche. Pero pues. En ocasiones toca. En ocasiones toca. Así que. Hay que darle muchachos. Al estilo de la vida real. Hay veces que se puede en el día. Otras veces toca en la noche. Y otras veces. Toca hacerle sin descansar. Bueno. Ahí nos quedan entonces. 40 minuticos. Ahí nos está avisando. El GeForce Now. De que nos quedan. 40 minuticos. De. Jugabilidad. Así que. Ahí. Hay un lag. No, no, no. Espere, espere, espere. Vamos a frenar. Peguémonos del freno. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Listo. Se quitó. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Se quitó. Muchachos. Se me puso el corazón. A mil. Y justo en una curvita. Ahí, ahí, ahí. Bueno muchachos. Pues si mi accidento en montaña. No va a ser culpa de mí. Va a ser culpa del Wi-Fi que tengo. Eso sí se los aseguro. Vea. Ahí nos salvamos. Vamos a ver. Esperemos de que. Más adelante. No nos vaya a volver a pasar. Pero por el momento. Vamos bien. Ay. 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 Muchachos. Si vieron. Si vieron ese lagazo. Pero la salvamos muchachos. La salvamos. El camioncito. Yo fui a una velocidad impresionante. Pero bueno. La logramos salvar. La logramos salvar. Así que. Continuemos amigos. Continuemos. Que yo sé que vamos a lograr la meta. De terminar este viaje. Sin ningún inconveniente. Bueno. Aparte del inconveniente. Que tuvimos atrás. Lamentosamente. Pues. El GPS. Me marca esta ruta. Ustedes mismos están de testigos. Pero. Tenía que detenerme en la taquilla. Porque supuestamente. Este tipo de carga. No puede pasar por esta vía. Pero mi pregunta es. Si este tipo de carga. No podía pasar por ahí. ¿Por dónde me tenía que meter? Ahí está la incógnita. Díganmelo. Ustedes en los comentarios. ¿Qué piensan muchachos? De ese anuncio. Que nos apareció ahí. O sea. Si el GPS. Nos marca una ruta. Porque. En una. En una minibarra. Por decirlo así. O en. Un mini peaje. Porque ni siquiera era peaje. Nos van a decir. Pues. De que no podíamos pasar. ¿No? Raro. Raro. De pronto sea un bug del juego. Bueno. No sabemos. Pero. Realmente. Vamos. Bien. Vamos dándole cañita. Muchachos. Así que vamos a darle. Con toda. Bueno. Creo que. Que vamos con luces bajas. No sé si tengo la oportunidad. Es que no. No me quiero confiar. Muchachos. Para activar el teclado. Y. Activar las luces altas. Realmente no. No me quiero confiar. No falta que. Por confiados. Nos estrellemos. Y realmente vamos muy bien. Vamos muy bien. Como para. Para tirarnos de pronto. Ahí el. El recorrido. Vamos. Excelentemente. Así que. Vamos a darle. Ay. 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 ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Uff. Bueno. Ahí la curva. A ver. Acá está la casetita. Otra vez. Vamos a. No. Pues ya que. Ya que me van a cobrar. ¿No? Ya me metí. Ya. Ya pasé. Ya. Ya no hay nada que hacer. Muchachos. Ya no hay nada que hacer. De igual manera. Estamos. También. A poquito. Pero aprovechemos. Para activar las luces. Altas. Eso. Para que veamos. Mejor. Aprovechamos. Ahí la paradita. Que hicimos. Y vamos a. Darles con toda. Muchachos. Vamos a. Darles con toda. Aquí adelante. Tenemos. Para descansar. Y tenemos. Una estación de servicio. Bueno. Para descansar. Creo que. Así alcanzamos. Realmente. Lo que nos falta. Es poco. Nos falta. Poco. Realmente. Así que. Vamos más bien. A cargar. Combustible. Listo. Cargamos. Combustible. Y continuamos. Entonces. Con. El viaje. Así que. Vamos a. Entrar. Suave. 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 Para girar. Que pronto. No la vayamos a. Embarrar. Eso. No. No podemos. Dañar la carga. Ni nada. Amigos. Vamos. Eso. Vamos abriéndonos. Harto. Bueno. Ahí. Entramos bien. Sí. Creo que ahí. Entramos bien. No creo que vayamos a tener mayores dificultades. Listo. Excelente. Apagamos el motor. Y. Vamos a empezar entonces. A cargar combustible. Vamos a ver. Cuánto es que nos van a cobrar aquí. Realmente estamos cerca muchachos. Estamos muy cerca. Vamos a ir a visualizar. Es que esto. Definitivamente. Una maravilla. Díganme muchachos. Si a ustedes les está gustando. De que yo suba este tipo de contenido al canal. Si les gusta interactuar conmigo de esta manera. Ya que. Pues lamentosamente intentamos un directo. Pero. Ustedes saben de que. El GeForce no. Pues tiene su propio. Su propio audio. Entonces. Así hay interferencia con YouTube. Bueno. Vamos a buscar la salidita. Bueno. Acá por la derecha no podemos. Yo creo que. Vamos a meternos por la izquierda. Listo. Vamos con cuidado. Qué elegancia de carros que hay ahí. De pronto. Algunos de esos carros que están ahí estacionados. Algunos de ustedes. Me imagino que sí. Me imagino que de pronto sí. Vamos a voltear entonces. Para salir hacia la vía. Vamos a ver. Metámonos por aquí. Bien abiertos. Para poder que la carga pase. Ay. No, 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 no. Paremos, paremos, paremos. Vamos a ver. Esto por aquí no es. No, no, no. Por acá no era muchachos. Vamos a darle reversa. Porque donde nos metamos más la vamos a embarrar. Entonces. Vamos a darle reversa. Nos abrimos bien acá. Vamos a coger la carretera. Eso sí. Vamos a darle. Vamos a darles con toda. Ahí salimos. Creo que salimos bien. Sin ninguna dificultad. Sí, muy bien. Salimos. Ahora sí. Nos vamos a seguir entonces en ruta muchachos. Dándole con toda. Vamos a seguirle dando cañita a esto. Este grandioso Freiliner que respondió. Trató de bajar velocidades. Sí. Entendible por el tipo de carga. Sí. Se le tiene respeto. Y se le entiende. Claro que sí muchachos. Claro que sí. Así que realmente se ganó. Se ganó la confianza. Este maravilloso Freiliner. La verdad que seguimos entonces. Activos con el Freiliner. Y ahí vamos. Ahí vamos. Ahí seguimos. Dándole con toda. Vamos a ver muchachos. Ya nos falta poco para finalizar. Así que. Bueno amigos. Espero de que me estén acompañando. Hasta el final del video. Ya que pues. Realmente nos falta muy poco. Para terminar este recorrido. Así que. Bueno muchachos. Vamos a disfrutarlo. Nos vamos a concentrar. Para manejar al máximo. Y nos vemos entonces. En el siguiente gameplay. Que quien sabe con qué sorpresa. Les traiga acá. Con este maravilloso Freiliner. Poniéndolo a prueba. Así que muchachos. Nuevamente. Gracias por el apoyo. Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Precaución. Por favor, tenga en cuenta la velocidad. Precaución. Por favor, tenga en cuenta la velocidad. ¡Suscríbete! 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 Precaución. ¡Suscríbete! 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 Precaución. Por favor, tenga en cuenta la velocidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad Precaución, por favor Tenga en cuenta la velocidad Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad Precaución, por favor Esté preparado para girar a la izquierda Gira a la izquierda Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad Aquí estamos sin problemas No 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.